Con todo ese amor, con todo ese amor que caracteriza al pueblo ecuatoriano. Sería bueno que los compañeros que están a ese lado se acerquen un poquito más, lo vamos a poder ver. Por suerte, él ha tomado la decisión de dirigirse a nosotros, de tener unas palabras antes de tomar su vuelo. Así que les pedimos que comuniquen a los compañeros y compañeras que de pronto ya se están retirando. Por favor, díganles por favor que el compañero Rafael Correa nos va a dirigir unas palabras en este lugar. Qué bueno poderlo escuchar, qué bueno poder escuchar a nuestro eterno presidente, compañero Rafael Correa. Siempre la palabra, el criterio y el análisis del compañero Rafael Correa será importante en nuestro país. Siempre, compañeros, aclitemos las banderas, tenguemos un grito de alegría. Tungurahuas años, Manabí, Esmeraldas, Pichincha, Sucumbíos, todo el pueblo en un gran abrazo. ¡Nos reactivamos! ¡Aquí estamos con nuestras banderas! ¡A ver esas banderas! ¡A ver, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡A su pueblo hoy! ¡Aquí ha agradecido! ¡Que se escuche! ¡Rafael, por siempre! ¡No se oye, no se oye más duro! ¡Rafael, por siempre! 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 ¡Vamos, levanta las banderas! ¡Chimpanazo! ¡Vaya! ¡Esmeraldas! ¡Santo Domingo de los Cáchilas! ¡Vamos a despedirlo!